Buenas tardes, hoy en Otillolo haremos un reportaje sobre el medio masivo más importante que tanto nos entretiene, o nos entretenía antes del internet. Y no solo hablaremos sobre el aparato inventado por el ingeniero británico John Bayer. Este aparato llamado televisor fue inventado en el año de 1926. Más adelante veremos su impacto y cómo funciona este medio masivo. La televisión es un sistema para la transmisión y recepción de imágenes en movimiento y sonido a distancia que emplea un mecanismo de difusión. Hoy, la televisión es uno de los medios de comunicación más importantes y tiene una influencia enorme entre niños, jóvenes y adultos. Para muchas personas, es la principal fuente de noticias, conocimientos y entretenimiento. Hola, mi nombre es Ana Prieto y estoy con la historiadora Aglaya González. Hola, ¿qué tal? Cuéntanos cómo empezó la televisión y cómo funcionó. Bueno, las primeras emisiones públicas de televisión las efectuó la BBC en Inglaterra en 1927 y la CDC y la NBC en Estados Unidos en 1930. En un principio, las imágenes que transmitía el aparato televisor eran en blanco y negro. Pero fue hasta 1940 cuando el mexicano Guillermo González Camarena desarrolló y patentó un sistema tricromático secuencial de campos es decir, la televisión a color En cuanto a su funcionalidad la transmisión puede ser efectuada por medio de bombas de radio redes de televisión por cable, por satélite o por IPTV Por último, ¿nos podrías proporcionar datos estadísticos de la masividad? Sí, claro A continuación en la pantalla se mostrará un dato estadístico de la masividad en nuestro país En el eje horizontal podemos encontrar los estados y en el vertical encontramos el respectivo porcentaje Bueno, muchas gracias por eso No, al contrario, gracias a ustedes por el espacio Esto fue todo con la historiadora Gloria Guadalupe Hasta luego